Gracias por ver el video. Las horas de cuidado y amor que nos dan los hijos, la verdad que creo que son la base de la familia. A mi madre, a la esposa, a las esposas que son madres, a mi esposa que es madre de mis hijos, muchas felicidades y que tengan un hermoso día de hoy.